Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Luis, el Spanx. Zumba, tú le pones en dos, la Zumba, una incomprensión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba. Nun la que a fe yo huine, un león son de calité, ya de que yo nunca a fe yo vivé, long time nunca a caché mi fe, le week en lo que a comocé, son la jamaño que a mandé, más me a fe yo décompensé, long time nunca a caché mi fe. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh, Zumba. Tú le pones en dos, la Zumba, una incomprensión, la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah. Ahí la tienes tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero, ¿vale? Ahí la tienes, no la que a fe yo huine, un león son de calité, ya de que yo nunca a fe yo vivé, long time nunca a caché mi fe. Ya de chalea, que a fe yo tase, ya de chalea, que a fe yo vivé. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar, no puedes resistir tu bala Zumba, eh, Zumba, tú le pones en dos, la Zumba, oh, de comprensión, la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, tú le pones en dos, la Zumba, oh, de comprensión. Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, ah. Lo que sea, que lo bailes, blanco, negro, hasta el mundo entero, que lo bailes también, ajá, ¿ok? Zumba, sollez prez por la Zumba, y si c'est la Zumba, la nouvelle danza, Zumba, ce soir, c'est la Zumba, c'est la Zumba, tú le pones en dos, la Zumba, oh, de comprensión, la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba. Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, eh, 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 Zumba, eh,